Esa mirada Mi desconfianza Que en mi mente Tú las acabas Quiero que me robe un beso De esos que tú sabes bien Quiero que me robe un beso Un beso que me suba al cielo Yo voy a subir mi copa Y voy a brindar por ti Al final yo aprendí A vivir mi vida y a ser feliz Si lo siento, siento que sé que estoy Que buenas cosas vendrán Momentos que no voy a olvidar Una historia para recordar Siento, siento que sé que estoy Que buenas cosas vendrán Momentos que no voy a olvidar Una historia para recordar Sigue la vida, un trago de tequila Para usar es lo que se necesita Abriste puertas que no sabía que existían Le dices movimiento a mi vida, vida Tengo ganas de vivir y lo agradezco a ti Vamos a vacilar como me gusta a mí Me va enloqueciendo en tu forma de pensar Ya la cama sabe lo que va a pasar Quiero que me robe un beso De esos que tú sabes bien Quiero que me robe un beso Un beso que me suba al cielo Yo voy a subir mi copa Y voy a brindar por ti Al final yo aprendí A vivir mi vida y a ser feliz Si lo siento, siento que sé que estoy Que buenas cosas vendrán Momentos que no voy a olvidar Momentos que no voy a olvidar Una historia para recordar Siento, siento, siento que sé que estoy Que buenas cosas vendrán Momentos que no voy a olvidar Momentos que no voy a olvidar Una historia para recordar Ah, 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 ah Una historia para recordar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Una historia para recordar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Es la que me va a dar Ah, 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 ah Una historia para recordar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me chupra Big girl Big girl